¿Cómo ve usted el Centro Forestal? ¿Cómo ve usted esta iniciativa? ¿Qué le parece el lugar? El lugar hermoso, de todas maneras yo me crié acá, así que yo años antes vivía acá, así que la verdad que muy lindo volver, volver al lugar donde he estado. Y bueno, todo hasta ahora muy lindo, muy lindo el recibimiento con las chicas, la organización está muy linda, así que... ¿Qué es lo que espera de este primer congreso, señora? Bueno, por primero el nombre es Candida Mamani, del Centro Vecinal 20 de Junio. En primer momento quisiera felicitarnos, ¿cierto? A los chicos que se animaron a armar este gran congreso único, que es por primera vez que se hace acá en la provincia de Jujuy. Felicitarlo y bueno, quisiera que... éxitos en todo esto. Venimos de un congreso también internacional, nacional, y ahí nos hicimos también, conocimos a los chicos de Palpalá. Entonces, lo único que queda de mi parte es felicitarle y bueno, que todo salga bien. Bueno, participa también de este importante encuentro el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Mariano Miranda. Bueno, justamente usted decía en su alocución, esto es importante, fortalecer la democracia. Así es, yo creo que el fortalecimiento de la democracia parte de los vecinos, de los ciudadanos. Ejreciéndola de distintas maneras, y esta es una de las maneras más importantes de ejercer la democracia. No solo a través del voto, eligiendo a nuestros representantes, sino también a través de una participación vecinal sincera, sin egoísmo y participativa. Cuanto... tenemos que tender a la regularización, la relación entre el Estado y los vecinos debe ser de una manera orgánica e institucional. Por eso, el inicio de este Congreso, que es el primer Congreso Provincial, marca un antes y un después, como indicó el Intendente Palomares. Marca un antes, porque antes no se ponían de acuerdo, no se organizaban, y a partir de ahora, capacitándonos, vamos a poder llevar adelante una correcta colaboración con los centros vecinales y otras instituciones para la normalización institucional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.